De Gucci o Versace, hay que festejar Botas Timberland, si hay que trabajar Las marcas no me distinguen, sigo siendo igual Me ven suela roja o tal vez los Jordans Si ando en un party, relax tranqui Pero si sale un negocio, tengo seriedad Sé que tengo un vicio y me controla Me encantan las morras, malas personas Morenitas o güeritas, yo las quiero a todas Sé que yo tengo amistades que me dan su mano La lealtad es muy escasa, pero la he encontrado Y mi carnal bien firme está A mis viejos le agradezco, no me falta un taco Y ahora que yo tengo el modo los ya alivia nada Aunque ellos nada me pidan Y así suena Brian Martínez Mi pasión, los coches, hay colecciones En mi garage, que Terry Suprach Desde niño me encantaba la velocidad Baja las subidas, así es la vida Nunca se me olvidan aquellos días Cuando no dormía pensando en si la iba a lograr Y por eso festejo en cuanto se fue de un rato Porque sé cuánto se sufre cuando estás abajo Y la mano no te da Doy gracias a Dios por todo lo malo y lo bueno Lo bueno bien lo disfruto y de lo malo aprendo Nada me puede parar No, no, no No, no, no No, no No, no Gracias por ver el video.